Canelo da una gran actuación y supera a Daniel Jacobs. El mexicano lució espectacular por momentos. Saúl, el Canelo Álvarez, de 28 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, México, peleó el Día del Orgullo Mexicano, 5 de mayo, en el T-Mobile Arena, en la gran ciudad del Juego de las Pegas. Su rival, Daniel Jacobs, el hombre milagro le llaman en Estados Unidos, y con razón, ya que superó un cáncer y desafió a todos los doctores y personas que aseguraban que no podría volver a boxear. De locos. Una mega pelea para satisfacer a la afección mexicana, y no solo mexicana, sino de alrededor del mundo, tan fiel al boxeo y con tantas leyendas de este deporte a sus espaldas. Canelo se consagra como una de ellas. Y es que por mucho que Jacobs en el combate quisiera conectar a Canelo, el mexicano hacía alardes de una grandísima defensa, llegando a esquivas... que eran inimaginables, esquivando series enteras de Jacobs, que acabó desistiendo por momentos de tirar más manos rectas y aprovechar su envergadura, cosa que sí aprovechó Canelo para entrar en la distancia corta y conectar y volver a salirse. No hubo un sentimiento, según pasaba la pelea, de que a lo mejor no iban a llegar a las tarjetas, y menos cuando Canelo recibió una volea de Jacobs demoledora, a la que el propio mexicano respondió como si nada. Si a Jacobs le iban fallando los planes y no lograba conectar, la fuerza no iba a poder ser su recurso si pretendía acabar el combate con un solo golpe. Al final acabaron llegando a las tarjetas, con puntuaciones de Dave Moretti, 115-113, Glenn Fjellman, 116-112 y Steve Weisfeld, con una puntuación de 115-113. En mi opinión, Canelo ganó 116-112, aunque los jueces y seguramente más personas lo hubieran más cerrado o incluso a favor de Daniel Jacobs. Golovkin estuvo viendo la pelea en la grada y comentó en sus redes sociales, No he visto emociones, nada especial, ha sido un buen sparring, aburrido, deberían haberle dado más a los fans. Provocadoras palabras de Golovkin que con el nuevo acuerdo que tiene con Dazón y su cambio de entrenador, quizás veamos esa tan ansiada trilogía con Canelo, nunca se sabe. Canelo por su parte sigue haciendo historia y aumentando su récord, ha reconocido que le gustaría inundificar, si no me equivoco lo único que le queda es Demetrius Andrade, así que veremos los próximos pasos. ¡Suscríbete al canal!